Carlos, vamos a ver, vamos a empezar Una cosa que me ha gustado de este juego Una cosa que me ha gustado del póster de lo que han puesto en el juego Es que los desplazamientos, las líneas de desplazamiento Las han puesto del mismo color que los jugadores Entonces ya dije, anda, fíjate que bien, por poner un detalle bien, ¿no? Bueno, hay que decir algo chulo, ¿no? Eso está bien, también me ha gustado que hayáis, no sé lo que haréis con ellos Pero que hayáis elegido material tipo como Ringo, ¿no? Que es diferente, que está bien Pero bueno, las demás cosas Los objetivos motores, los tenéis regular, es mejor poner Desarrollar resistencia, velocidad, haciendo tal, tal, tal Especificarlo más El objetivo de consecución está bien, pero incompleto Porque el que ponéis como objetivo de meta Lo tendríais que poner como objetivo de consecución El objetivo de meta es que tenéis que poner aquello que da la condición de victoria Y eso no, eso es un objetivo de consecución más Lo de aprender el respeto a los monitores y a las reglas Eso me ha llegado al arma No sé cómo lo vais a inducir Ese respeto a los monitores y a las reglas Y con eso crees que se cumple el objetivo Vamos a ver, hay que intentarlo Bueno, pues no sé Estaremos atentos Sí, sí Bueno, por lo demás, los tiempos parece que están bien No habéis puesto clasificación ni calificación por edad Ah, sí, perdón Arriba, es que lo estaba viendo con lo de abajo Es verdad, sí, sí está, perdón Y luego lo que sí habéis tenido es que tenéis una capacidad bastante buena Deformando los símbolos Los símbolos están bien como estaban No hace falta deformarlos O sea, que ni chatos, ni alargados Están bien como estaban Y vamos a ver lo demás Aquí hay algunos En el gráfico, relevos de puntería y tal A lo mejor tendríais que haber puesto como welving Que es lo interesante y es ver cómo de verdad evoluciona el juego Cómo es la realimentación de los jugadores y el material Es que lo hemos puesto como separado El de aquí abajo se ve como el de abajo lanza El del medio se ve como lanza Y el de arriba se ve como retrocede Pero ahí lo interesante es que como dentro del mismo lo voy a hacer Claro, pero es que es para que no estuviésemos recargado No, no, mejor que esté recargado No, 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 ya está Mejor más cosas que menos Y reglas y sanciones porque habéis puesto como demasiada letra Venga, vamos a empezar Vale, pues bueno, chicos Perdón, hay una cosa, no me ha aclarado algo El frisbee os gusta ponerlo con I O con dos E Porque habéis puesto todas las variantes No, pero es que Pues elige la que quieras Pero no me pongas varias Vale, vale Vale Pues bueno, chicos Nuestro grupo está formado por Darío Por Álvaro y por mí Y vamos a hacer un juego Que vamos a simular en la carrera de caballo Se llama carrera de caballo de salida Todas habéis visto el típico juego de la feria Que es curar con una bola Y se la mete en un punto Pues el caballo avanza tantos metros, ¿no? Pero a carrera de caballo Pues aquí vamos a hacer lo mismo ¿Qué pasa? Que esto está formado por cuatro juegos Para que nuestro caballo avance Tenemos que ir ganando estos juegos Si ganamos un juego Pum, nuestro caballo avanza Si no ganamos Se queda parado El objetivo es que nuestro caballo Sea el que llegue más lejos de todo ¿Vale? Vamos a hacer cuatro juegos Nos vamos a dividir en cuatro grupos Picas, tréboles Corazones y diamantes Y ya está Y vamos a ir explicando la juego uno a uno Para que no vayamos perdiendo tiempo Y no se olvide la roja ¿Vale? Así que venga Vamos a levantarnos Y vamos a la lucha ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que es algo que es Que llegué a casa y luego ya Y ahora Es que les explicare Porque no volteo Pum, una Marina Y luego me habla la I25 Cuando me hace Vamos, que ya cambiamos perspectiva Vamos, a ver Eso es que en la de Bolívar Inventaron ahí una cosa para matarnos Ah, bueno, es que esto es para subirnos arriba Porque tienen dos juegos a la vez Espérate, no, si lo digo por ir arriba para verlos Espérate que lo voy a poner aquí en medio Para ver a uno y a otro Espero que no tengan que lanzar ahí ¿Está aburrido? Sí Ya, está, este está bien ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, pero vamos a venir abajo. ¿De abajo arriba, no? Sí, sí. Oye, pero ¿no vais a tirar algo ahí? Es nada más que el marcador. Perdón. Te perdono. Está bien. Me gusta el marcador. ¡Gracias! 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 ¡Te duro histórico de este equipo alto... ...Bien! ¡Que damos mano! ¡Gracias! ¡Lo hago! ¡Gracias! 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 A mi familia repette. Coltamos. ¡Gracias! 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 ¡Sueyo! ¡Estás corriendo! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cruce! ¡Gracias, cruce! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!